Ubicaremos menos 10 octavos en la recta numérica. Como tiene el símbolo negativo, entonces vamos a ubicarlo de 0 para este lado. Si fuera positivo, para el otro, ¿verdad? Listo, ahora como debajo está el número 8, necesitamos partir cada intervalo en 8 partes iguales. A ver, acá. Y para eso, ¿cuántos cortes debo hacer? A la cantidad de partes que quieres, quítale 1. O sea, al 8 le quitas 1 y queda 7, así que vamos a hacer 7 cortes por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá están las 8 partes, acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, como arriba dice 10, vamos a contar 10 y siempre comenzando del 0. Hasta acá habían 8 partes, 9 y 10. Acá entonces, puedes contar de 1 en 1 también, ¿de acuerdo? Comenzando de 0, 1, 2 y ahí va a quedar también. Listo.